Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación besa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. No pude contestarle, claro, pero volví al Hotel Bata bastante pensativo. Definitivamente me decía no hay duda de que en nuestra sociedad el sexo representa un segundo sistema de diferenciación, con completa independencia del dinero y se comporta como un sistema de diferenciación tan implacable, al menos como este. Por otra parte, los efectos de ambos sistemas son estrictamente equivalentes. Igual que el liberalismo económico desenfrenado y por motivos análogos, el liberalismo sexual reproduce fenómenos de empobrecimiento absoluto. Algunos hacen el amor todos los días, otros cinco o seis veces en su vida o nunca. Algunos hacen el amor con docenas de mujeres, otros con ninguna. Es lo que se llama la ley del mercado. En un sistema económico que prohíbe el despido libre, de cual consigue más o menos encontrar su hueco. En un sistema sexual que prohíbe el adulterio, cada cual se las arregla más o menos para encontrar su compañero de cama. En un sistema económicamente liberal, algunos acumulan considerables fortunas, otros se hunden en el paro y la miseria. En un sistema sexual perfectamente liberal, algunos tienen una vida erótica, variada y excitante, otros se ven reducidos a la masturbación y la soledad. Ampliación del campo de batalla del francés Michel Gillesbeck. Gillesbeck, 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 como sea, como sea que se diga en francés. Este poeta, ensayista y novelista y se trataba hoy día de revisar, al fin los tres, nuestro trío habitual, de revisar la primera novela de este francés que en realidad nació en una isla que está como frente a Canadá, ¿sabía? Su mamá era como, sí, su mamá era una patinegra, que estaba como más relacionada con los kurdos. ¿Por ahí? No, no exactamente. Mira, no me acuerdo muy bien. Profesor Campos, al fin juntos. Oye, que nos ha costado un profesor Bernardo sin fuego. Han pasado demasiadas cosas por... Demasiado tiempo, demasiado. Sí, me ha cansado. Tanto tiempo secuestrado por el amor el profesor Campos. No, el profesor Campos, mira, tal como el protagonista de esta novela que vamos a revisar hoy, de que es nuestra primera vez, esperemos que sea inolvidable, como Gillesbeck, el profesor Campos ha sido secuestrado por una vida sexual activa. Profusa, indecorosa, improbablemente pecaminosa. He ganado en esa batalla. Bueno, esperamos, esperamos, profesor, que así haya sido después de casi 45 días sin grabar juntos. Oh, santo cielo. Sí, bueno, grabaron ustedes dos la semana pasada. Sí, y tú los dados. Sí, los piques me mandaron besos. Así que de vida esplendorosa sexual también podemos hablar de parte tuya. Sí. Ah, yo andaba hoy en cosas muy tristes ese día, recuérdenlo. Ya, cómo olvidarlo, cariño, mis poquitas pintadas en la chimba. Oye, Gillesbeck, que publicó esta novela en 1994, en 1998 recibió el Prix National de Letrés. Ay, no sé, ¿cómo sea en francés? Bernardo, o por eso en francés. Monamour, otorgado por el Ministerio de Cultura de Francia. Luego, su segunda novela, Las partículas elementales. Ganó otro premio más. Bueno, después tiene Plataforma. Hoy día había hablado con un amigo acerca de... Una que empieza a coerirse. Uy, dime cómo la que empieza a coerirse. No, el cábulo. Bueno, en fin. Chicos, bueno, esta novela yo no la había leído nunca y me pregunto. ¿Cómo es posible haber existido sin haber leído esta novela? Fundamentalmente el autor acá nos presenta, desde el punto de vista sociológico, y esto no es que se me hubiera ocurrido a mí, lo conversé con nuestro querido amigo Alberto Mayor, presenta una tesis fundamental que es el cambio desde el campo de la norma, ¿cierto? Cosa que a nosotros nos encanta, a el campo de la batalla, erigido en dos pilares que son el capitalismo como modelo económico y la actividad sexual. Sí. Que en este caso no tiene actividad sexual. Oye, lo último que digo, les juro, Juelebeck es ingeniero agrónomo, y el protagonista de nuestra novela es ingeniero no informático. Y no tiene sexo. Tiene una cosa que se llama incel. Muy borgiano a todos. Hola, Borges. Oye, yo sugerí este libro. La verdad es que estaba bien antojado de leer Juelebeck. De leer acerca de sexo. De leer sort porno, necesitaba... Oye, pero yo pensé que cuando hablaba de impresión del campo de batalla iba a ser bien sexual la cosa, o por lo menos por ahí iba, y esto no tiene tanto que ver con eso. Pero te parece a ti. A mí me pasó Freud todo el rato, hola, ¿qué tal? Estaba antojado en el sentido de que es como, en cierto círculo, es un autor bien de culto, y siento yo que al leer su texto, es un texto que puede, de alguna forma, amar u odiar, porque hay un nivel de decadencia, de alguna forma, de escribir, digamos, la sociedad del capitalismo neoliberal. Pero también, digamos, hay un afán, por lo menos en este texto se nota que es el primer libro, porque hay un afán también de entregar muchas respuestas al mismo tiempo, o sea, como irse de tesis todo el rato, porque están los diálogos del... Está la acción, digamos, por decirlo tal, de los protagonistas, pero también están como estos diálogos internos del personaje, donde claramente te tiran las tesis, o este afán como de empaquetar todo, se nota, digamos, que hay un afán de dejar todo claro, y no dejar mucho pie a la interpretación. Sí, es... A ver, yo creo que es hijo de sus circunstancias, se nota mucho en esta ópera prima... Odiado por su madre. Que, claro, que sale... Abandonado por su madre, abandonado y odiado. Y publicado en periódicos, entrevistas de su madre, literalmente... Oye, la mamá ha escrito un libro. ¿Escuchá? No, sí, qué grande, Genevec. Ahora, es un hijo de su tiempo en el sentido de... Que entre las mamás también nos odian a nosotros. Siempre, siempre. De esto de jugar con una crítica a un modelo económico, un modelo social que se ha ido instalando, que en Francia no era como el que conocíamos acá en Chile, pero que tenía ya esos tintes donde lo laboral era lo que primaba, donde las apariencias eran lo que primaba esta cuestión de cierta belleza, de cierto poder o de cierto manejo del aspecto material. Era lo que finalmente te instalaba como sujeto. Pero de manera muy brillante, te dice nuestro protagonista, que no tiene nombre, que se menciona como nuestro héroe, que también es una cuestión muy pretenciosa. Sí, porque en realidad se trata de un verdadero antihéroe. Él dice, bueno, tenemos esto, este primer pilar, pero también tenemos este otro, que está dominado por el sexo y cómo algunos lo logran y otros no. Que también tiene una mirada o una forma de verlo de proporciones económicas. Lo dice en un momento. Lo dice en algún momento claramente. Dice que el sexo está regulado, el amor. Dice que el amor está regulado por las leyes de mercado. Y es una obra que es bien interesante porque, si bien es cierto, le pica harto a este ensayo filosófico que me suena a muchos otros autores en la época que están poniendo ahí en boga. Sí, te mete frases que son memorables o textos que son memorables. O sea, critica a los jóvenes y su construcción de sujetos individuales. Pero también se dice que la gente no puede sobrevivir sin esa individualidad. De cómo manipula a ciertos momentos, se manipula a sí mismo y manipula a otros para hacer cuestiones que tampoco tienen mucho sentido. Bueno, la obra en general como que no tiene mucho sentido. Y vemos perfectamente estas dos ramas. Estos dos caminos que recorre el texto. Por una parte, la historia de este protagonista, de este trabajador, ingeniero informático, que tiene un buen pasar, que no le importa mucho nada, que se dice que ya es célibe después de tanto tiempo de no follar. Y por otro lado, todo es que... Dice que lleva dos años. Después de todo este discurso crítico respecto a la cuestión económica y la cuestión social. Oye, además agradece lo breve del texto. Sí. 86 páginas en esta versión online que tenemos los ches porque el libro no está disponible. Me voy a matar. Yo creo que lleva, creo que eran, no sé, por lo menos 10 reediciones en español. Habiendo salido en 94, publicado por primera vez en 99, creo que en español. El 98 en español. 98, 99 en español. Y ahí tiene un montón de reediciones. Pero ahí vieron a por atrás. Ay, yo quiero decir algo en contra de las traducciones. Estuve leyendo una entrevista de la Judith Butler, donde decía que ella, igual que Walter Benjamin, toma el tema de las traducciones y cómo, tú cada vez que lees un texto traducido estás leyendo un texto otro. Otro diseño. Porque cada palabra, a pesar de que tú tratas de dar el significado, no es lo mismo por el tema del habla. Entonces también pensé en eso. Uy, lo dejo caer. Miau. Ya. No hay, ay. Sí. Sí. Y a quién va con el tema. Yo creo que el profe tiene que disparar al tiro. Sí, no, porque el profe es el que tiene sexo, de los tres. Sí, es cierto. Ya, bueno. Como esto tiene que ver con un campo de batalla, claramente hablamos de sujetos que han perdido permanentemente. Entonces, el tema que les propongo se trata de, precisamente, de un perdedor y que sabe retirarse. Así que esto es un buen perdedor de Franco Nevis. Guau. Lo esperaba. Sé que piensas marcharte, ya lo sé. Y no te detendré. Haz lo que tú quieras. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más. Y si tienes que irte, vete ya. Sin embargo, esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Oh, seré muy fuerte, Lord El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Me invitaron el viernes por la noche a una reunión en casa de un compañero de trabajo. Éramos por lo menos 30, todos ejecutivos de nivel medio entre los 25 y los 40 años. En un momento dado, un imbécil empezó a quitarse la ropa. Se quitó la camiseta, luego el sujetador, luego la falda, poniendo todo el rato unas caras increíbles. Siguió girando en bragas durante unos segundos y luego empezó a vestirse otra vez. Ya no se le ocurrió otra cosa. Por otro lado, es una chica que no se acuesta con nadie, lo cual subraya lo absurdo de su comportamiento. Después de mi cuarto vaso de vodka, empecé a sentirme bastante mal y tuve que tumbarme sobre un montón de cojines detrás del sofá. Poco después, dos chicas se sentaron en ese mismo sofá. Dos chicas nada guapas, de hecho los dos adefesos de la sección, se van juntas a comer y leen libros sobre el desarrollo del lenguaje en el niño. Todo ese tipo de cosas. Ampliación del campo de batalla de Michelle Julebeck es el texto que, con mucha fortuna, volvemos a revisar junto con mis dos adorados compañeros profesores, Campos Profesor Cienfuegos. Oye, este es el inicio de la novela y yo les comentaba que consideré que esto es un verdadero art poético. Primero porque fija la posición que ha sostenido invariablemente Julebeck respecto al sujeto femenino a través de toda su vida. Es un gran misógino. Como comentábamos recién, con mucha risa, pero seguramente no lo pasó nada bien, es un chico cuya mamá médico se casa casi casualmente con el padre, tiene a Michelle y que no sé ya, que tú sabes que no es Michelle Julebeck, es como Michelle Thomas. Tiene el nombre Michelle Thomas. ¿Viste? Michelle Thomas. Es Michelle Thomas, se separan muy poco tiempo después y la más dedicada a ejercer su profesión, él lo cría a su abuela. Todo esto para decir que seguramente por eso odia a las mujeres. No, no tengo idea, pero tipo las odia. Y si tú haces un, si tú, este texto, si tú lo lees solo del desarrollo de los sujetos femeninos, son todas putas, todas feas, todas malcogidas. No, es una maravilla. Oye, te voy a contar un cagüino en el que está metido, antes que se me olvide, Julebeck. Ah, a principios de este año. Lo conversamos, sí, sí. De hecho, también surgió la idea de leer a Julebeck a partir de ahí, digamos. Oye, conversan cosas y yo no estoy. Pero, ¿en dónde estaba todo esto? Resulta que, a ver, esto parte, digamos, en el 2020-2021, en que la esposa de Julebeck, que es una asiática, le tenía preparado, digamos, todo un tour a Marruecos, que incluía, digamos, prostitutas, en fin, las tenía todas contratadas y todo un tour, digamos, de carácter sexual. El punto es que él se ha visto, en estos últimos años, involucrado en una serie de polémicas vinculadas, digamos, a la religión islámica en Francia. Sí. Y, de hecho, también uno de los epítetos, aparte de ser, digamos, machista, misógeno y todo lo demás, también se le acusa, digamos, de ser anti-islámico. Escribió una novela. Sí. Plataforma, creo que... Serotonina, me acordé de la novela con ese. Plataforma es donde él juega con esta Francia, donde llega al poder un tipo de... Entonces, en algún momento, cuando ya tenían todo listo, empieza a temer, Julebeck, digamos, que en Marruecos lo pueden secuestrar, digamos, precisamente por todos sus dichos en Francia. Entonces, echa para atrás el proyecto, sí, pero obviamente quedó con las ganas y ahí lo contacta a través de correos un director holandés, digamos, que le ofrece que él le hace lo mismo, el mismo tour, y hay un montón de mujeres que están dispuestas, digamos, a acostarse con él, además porque es el interés respecto del autor, en Ámsterdam. Y obviamente él agarra papas, parte con su esposa, pero el punto es que esto va siendo grabado, digamos, en diferentes sesiones. Y este es el proyecto... Tiene un nombre, además. Ah, pero tiene un reality. Kirak 27, porque hay 26 más. Y firma un contrato. Firma un contrato y todo. Oye, y hay gente a la que le importa ver follar a Julebeck. Claro, el punto es que cuando va a salir la película, están en el tráiler, qué sé yo, Julebeck, digamos, se arrepiente y empieza a presentar una serie de recursos judiciales, o actualmente está judicializado para prohibir, digamos, la salida de la película. Ah, y todavía no la... Todavía no, todavía no la... No, 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 no. No, si está muy judicializado. De hecho, el primer fallo le dicen así como, pero usted por qué no leyó el contrato si sale literalmente ahí que le iban a grabar y le iban a grabar follando. Efectivamente, está claro. O sea, hay un montón de tomas por todos lados. Ay, Dios mío, la gente. No, pero yo creo que ahí ya la gente, o sea, tipo fuera de toda norma, ya ni siquiera en el campo de batalla, o sea. Porque a quién le puede importar. O sea, igual lo hemos conversado acá con autores como Junshul Han, el tema este de cuánto... Porque, por ejemplo, a mí me pareció, claramente, me pareció entretenidísimo, indispensable, entró a mi lista de top 5 de libros. Este, porque además es breve, súper entretenido, con tal que está re bien escrito. Me gustan mucho las tesis que acompañan. Me gusta mucho esto de como de erocitanato, o sea, esta pulsión entre la vida, que es esto de no tengo sexo. Como yo les contaba, era un ingeniero agrónomo que hace dos años que no tiene sexo. Y que parece que a ratos tiene fluir de conciencia, y pareciera que toda su vida gira en torno a poder o no poder acceder carnalmente a una mujer. Todo lo que ve, yo tuve un periodo así en mi vida. Estaba en la universidad. Estaba en la universidad y las hormonas, ustedes saben. Una no puede ya. Oye, yo me acuerdo que miraba a los profes, ponte tú y decías, ¿cómo follará a este tipo tan fome? Y porque de verdad está todo, pero hay método, hay tesis, pero ya, si como no lo queremos ver, no sé, no le quiero, no quiero ver su miembro viril. Uno que siempre entra por el costado a estos textos, encontré una cita de Cise respecto de Julepe. De delincuente. Sí, de Cise. Ladrón de gallina. Y también está, porque te concho a Funao y todo. Así que, Funao, Funao y medio. Bueno, ¿quién no está Funao? Él dice, mira, puedes no estar de acuerdo con él, pero él pinta una excelente imagen de lo que salió mal en el 68. Porque el recuerdo de hoy que tenemos del 60 es hippie, droga, revolución sexual y demás. Es increíble que como ya los 70, los 60 eran mitificados. Los 60 tuvieron también un fuerte movimiento político, pero todo esto desaparece y todo lo que queda es la revolución sexual, la nueva espiritualidad, etcétera, etcétera. Y esto acaba en un punto muerto. Y ahí es interesante, digamos, el tema del mayo del 68 y cómo de alguna forma se va generando esta especie como de contracultura, que queda finalmente en una serie de frases, pues seamos realistas, prohibido prohibir, que muy rápidamente... Seamos realistas, pidamos lo imposible. Que muy rápidamente comienza a disolverse y esta supuesta, digamos, destrucción de los valores tradicionales en realidad queda como una exacerbación, digamos, del individualismo hedonista, de en realidad estudiantes burgueses acomodados. Entonces, la sociedad que Hulebeck critica viene directamente de este hecho histórico, ya que de alguna forma la idea de la revolución, la marcha, la barricada, los eslóganes, son de alguna forma adaptados por el capitalismo, generando como especie, digamos, de esta textura terza en la lógica Chulhan. Y en el fondo, claro, ¿qué quiere decir esto? Que podés gritar, patear, todo lo que quieras, pero es mucho más fácil que se acabe el mundo, digamos, que se acabe el capitalismo, porque permanentemente se va adaptando... Eso lo dice James. Claro. Es la frase preciosa. Permanentemente el capitalismo se va adaptando y va ampliando su campo de batalla hacia estas otras áreas. Hacia el campo cultural, básicamente. Y esta apropiación cultural que hace el capitalismo voraz respecto de todo. Claro, ahora es interesante que una de las palabras claves dentro de toda la obra es el concepto del hastío. Sé cómo se llama, se analiza mucho la obra desde el existencialismo, porque incluso se le hace comparaciones con, no sé, con Camus, con El extranjero y otras cosas, pero no es esa mirada del existencialismo propio del primer cuarto, de la primera parte del siglo XX, sino que tiene otros matices que tienen que ver con la nueva novela francesa que es post-50, que tiene esta fragmentaridad que juega con lo postmoderno, que tiene temas y formas que son particulares y cómo Huelvec, o Huelvec como lo pronuncian, las utiliza a su favor justamente para meterte en un relato que a momentos es bastante denso y otras bastante suelto, pero siempre es universal. Pero siempre desde esta mirada afuera, o sea, loco, mira, qué lata todo esto. O sea, no le importa en algún momento y de otro se siente demasiado involucrado en ciertas cosas. Cuando cuenta sus experiencias sexuales, es como que de pronto le interesa demasiado, pero aún así trata de desafectarse, de desapegarse de esas cuestiones. Sí, bueno, también se le asimilaba mucho al extranjero, Albert Camus. Yo les voy a leer un fragmento y después voy a ir al tiro a mi tema, Bernardo. Porque esto me sonó mucho a... ¿Cómo se llama? ¿Marzo? Marzo. Marzo de Camus. Has tenido una vida. Ha habido momentos en que tenías una vida. Cierto, ya no te acuerdas muy bien, pero hay fotografías que lo atestiguan. Probablemente era en la época de tu adolescencia o poco después. Qué ganas de vivir tenía entonces. Entonces, la existencia te parecía llena de posibilidades inéditas. Podías convertirte en cantante de variedades o irte a Venezuela. Más sorprendente aún es que has tenido una infancia. Mira a un niño de siete años que juega con sus soldaditos en la alfombra del salón. Te pido que lo mires con atención. Desde el divorcio ya no tiene padre. Ve bastante poco a su madre que ocupa un puesto importante en una firma de cosméticos. Sin embargo, juega a los soldaditos y parece que se tomase representaciones del mundo y de la guerra con vivo interés y ya le falta un poco de afecto. No hay duda, pero cuánto parece interesarle al mundo. A ti también te interesó el mundo. Fue hace mucho tiempo. Te pido que lo recuerdes. El campo de la norma ya no te bastaba. No podías seguir viviendo en el campo de la norma. Por eso tuviste que entrar al campo de batalla. Te pido que te remontes a ese preciso momento. Fue hace mucho tiempo, ¿no? Acuérdate, el agua estaba fría. Ahora estás lejos de la orilla. Ah, sí, qué lejos estás de la orilla. Durante mucho tiempo has crecido la existencia de otra orilla. Ya no. Sin embargo, sigues nadando y con cada movimiento estás más cerca de ahogarte. Te asfixia, te arden los pulmones. El agua te parece cada vez más fría y sobre todo cada vez más amarga. Ya no eres tan joven. Ahora vas a morir. No pasa nada. Estoy ahí. Voy a abandonarte. Sigue leyendo. Vuelve a acordarte una vez más de tu entrada en el campo de batalla. Voy a ir con mi tema. Luego de aquello. Normal 1 de Fitú Párez. Un mundo de hadas frente al ataúd Un rosario roto sobre la mesa de luz La llave del piano La corbata siempre azul Solo radicura para el bien de la salud La licorería dentro del placar para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán Y te miré Y te miré Cuando llegabas Al normal Al normal Uno nunca sabe Uno buscará Lleno de esperanzas Los caminos del azar Uno normal Uno siempre volverá Si uno se mirase Si uno se mirase desde afuera Sin piedad Sin llorar Sin bondad Sin jamás Dejarse engañar Sin hablar Sin pensar Sin tocar Las flores del mar Algo llegó a su fin Y no hay caso Debería romper la ilusión No volveré a salir De tu mano Todo pasó por un mar Cuando el uniforme generaba frenesí Cuando la bandera idolatraba Cuando la Fernanda se peinaba el peluquín Cuando no creíamos en nada Cuando vos cruzabas esas piernas para mí Cuando simplemente me mojaba Ringo ya afinaba el tambor de Lady Bill Mientras todo esto se fumaba La licorería dentro del placar Para ahogar los tiempos que ya nunca vendrán Y te miré Cuando llegabas Al normal Al normal Triste semana Estábamos a finales de noviembre Periodo que el común de los mortales está de acuerdo en considerar triste Me parecía normal que A falta de acontecimientos más tangibles Las variaciones climáticas vinieron a ocupar cierto lugar en mi vida Por otra parte Según dicen Los viejos no consiguen hablar de otra cosa He vivido tan poco que tengo la tendencia a pensar De que no voy a morir Parece inverosímil que una vida humana se reduzca tan poca cosa Uno se imagina A su pesar Que algo va a ocurrir tarde o temprano Grasorror Una vida puede muy bien ser vacía Y breve a la vez Los días pasan pobremente Sin dejar huella ni recuerdo Y después De golpe Se detienen Otras veces tengo la impresión De que conseguiría instalarme de forma estable En una vida ausente Que el hastío relativamente indoloro Me permitiría Seguir llevando a cabo los gestos habituales de la vida Nuevo error El hastío prolongado no es una posición sostenible Antes o después Se transforma en percepciones claramente dolorosas De un dolor positivo Es exactamente lo que me está pasando Tal vez, me digo Este viaje a provincias me ha de cambiar de ideas En sentido negativo No hay duda Pero va a hacerme cambiar de ideas Por lo menos Habrá una inflexión Un sobresalto Ese texto era muy tú C'est moi Sí, eres tú Ya, oye Empezó en el campo de batalla De Michel Julebec De este francés Que a mí me encantó Alberto más o menos Y a ti profeta Rayo también Me encantó Sí, sí, sí No, yo sí Top 5 Le contaba al Alberto Oye Estamos en el tercer bloque Vamos a retomar nuestra Pequeña tradición del tercer bloque Para agradecer ¿Y por qué lo vamos a retomar hoy? La otra semana no lo sé Porque desde esta semana Tenemos un auspiciador Que nos permite grabar Felices La República del Lecho Los tres juntitos Teníamos un tema, ¿cierto? Con los horarios Mis queridos profesores Entonces desde esta semana Tenemos al Liceo Experimental Artístico Como uno de los auspiciadores Que nos permite grabar Y nuestro nuevo radio controlador Es Don Juan Olivares Aguante Don Juan Aguante Don Juan Ay guapo Ya se va a costumbre Tiene media abierta la camisa Yo no sé Soy una señora de edad Pero no puedo responder Por estas cosas Que me pasan cuando la gente está ahí Yo voy a tener que empezar A acostumbrarse a las dinámicas A las dinámicas A la tarde del jueves Los piropos varios Bueno Sí, sí Gracias Don Juan Ya la encontraremos Porque él no está en el CD Un hombre bueno No está en este libro Ya la encontraremos su epítete Sí, cierto Sí Oye Bueno, eso Y contar que El domingo 23 de abril Celebramos el día del libro Con todo en el Club de Lectura Rebelde Hicimos Susurramos versos Por toda la ciudad Hicimos un acto en la cima Hicimos un desayuno literario Con nuestros niñitos De la escuelita Y eso Fumos súper Ay, yo me entrevisté Con la llamada del tipo Porque me creo Porque me súper creo Me súper creo Con la Francia y Espinosa Además No, no me digan más Ya Eso Y Nah, por despedir a la gente Que se fue Pena No, si al final Le voy a dedicar el programa Yo les digo Yo les digo Porque él Era el que me decía Que canciones Pueden poner Durante mucho tiempo Ya Oye Bueno A propósito de De este libro De Júbel X Le voy a dedicar el programa Es pregunta Es pregunta No, pues bueno Mi querido No, no, no Ya vamos a transparentar Porque nadie Viense mal Nuestro querido amigo Exdirector del Mercurio Víctor Tolosa Abandonó la ciudad Y es amigo No solamente mío Es amigo de toda esta república Sí, pues la abandonó Para siempre Entonces Bueno Yo había estado Me ha venado Pero bueno Le avisamos Se va a la Aula Católica Y Temuco Lo amamos con el almita Todos Especialmente Esta persona Que se suscribe Por nuestra gran amistad Ya Oye Entonces Ay No sé qué decir Oye, bueno Se trata El protagonista Es un ingeniero En informática No un ingeniero Agrónomo Porque El que es ingeniero Agrónomo Es Julebeck El protagonista Es un ingeniero En informática Que parte Contando La historia De esta mujer Que se desnuda Muy De un chulján Ahora De un chulján Lo hace después La agonía del eros Yo pensé La agonía del eros No, absolutamente En esta cosa Cierto Que ser pornográfica Termina No siendo erótica Porque el erótico Tiene esto delusivo De seducción Esta mujer Que se empieza Además En público Y están estas otras Todo Donde todo parece Muy grotesco Pero además Es un ingeniero Informático Que escribe Fábulas de animales Yo se lo encontré Total Escribe Fábulas de animales Su pasatiempo Y está en el eterno Escribiendo Una pequeña novela Que se llama Diálogos de una vaca Con una potranca Yo lo leí Fue lo más raro Que he leído En los últimos seis meses Por lo menos Sí Bueno Y ahí va a desarrollar Yo me tuve que devolver En esa parte Que acabo de leer Oye Yo quiero referirme A uno de los personajes Que va apareciendo Ya la mitad De la novela Porque bueno Como contaba Caterine ¿Te enamoraste de Caterine? No Yo creo que te enamoraste De alguna persona Porque siempre lo Las mujeres de Fulebec No son muy Bueno Como lo presenta Él Naturalmente Por eso te digo Pero Porque claro En los primeros capítulos Arranca digamos Con esta mujer Que se quita la ropa Pero también Digamos Después De la pérdida del auto Que es bien interesante Esa imagen Respecto de la pérdida del auto Es súper interesante Porque de repente Pierde el auto Porque lo pierde No se acuerda Donde lo estacionó Claro En el absurdo Y de pronto dice ¿Pero por qué necesito el auto? Necesito el auto Y todo el mundo Después Lo justifica O lo va a ver Digamos Como si se lo hubiera muerto alguien Digamos Es una cuestión muy penosa A él no le parece nada de penoso Ahora Él luego va describiendo Un poco Las relaciones laborales Con sus compañeros Y este como Desde en este hastijo Permanente En que él vive Además sobre todo Con los viejos Hay una escena Donde él describe Digamos Como la persona Que se va a jubilar Y que finalmente Al día siguiente Todo el mundo Se va a olvidar de él Digamos Y en algún momento Aparece un personaje Que a mí me parece Particularmente interesante Que es el personaje Ticerat Ah sí Ayuda a desarrollar Es que todos los hombres Son intereses Hay una pulsión homerótica De parte de Hugh Leber Y es interesante Como se lee A propósito del jefe Tiene varias frases ahí Pero en particular La verdad Dice que el jefe Mira es tan alto Tan macicito Viene balanceado Tan guapo Me pasaron cosas Y lo hice así Casi literalmente Sí Muy interesante Bueno en el caso De Ticerat Digamos También está Bernard Este personaje Que intenta Una y otra vez Es con digamos Y además Es un personaje Que tiene Es la representación De cierto éxito económico Porque es compañero Del protagonista Pero falla así Estrepitosamente El amoroso Porque es feo O sea Él lo describe Digamos Como feo Como gordo Mal vestido Etcétera Y va cayendo En una desesperación Digamos Que se huele A kilómetro Y que intenta Conquistar por todos lados Pero va fallando Estrepitosamente Y cada vez es más Estrepitosa Esta caída Y esta desesperación Y en algún momento El mismo protagonista Digamos Le sugiere Bueno Pero ya Si es tanta la desesperación ¿Por qué no pagáis por sexo? Digamos Y él Lo loco Digamos De Ticerat Es que no es lo jurioso Sino que él quiere En el fondo Que lo amen Claro Y ahí viene Viene el concepto Que hablábamos En un principio El tema del incel ¿Qué es lo que es un incel? Bueno El incel es un acrónimo Y habla literalmente De aquellos tipos Me refiere a cierto grupo De sujetos Que caen En un celibato Involuntario Ya Es una subcultura Incluso considerada En algunos lados Justamente porque Son tipos que Tienen ciertas características Generalmente Dedicados O a los juegos de video O a la cultura japonesa O al tema informático Ya Pululan mucho En ciertos En ciertos Foros y blogs De internet 4chan y otras cosas Que se nombró mucho En algún momento Que en Chile Fue bien discutido Por el nivel de agresividad Que manejaba Y básicamente No tienen forma No tienen la herramienta Ni tienen Ninguna capacidad De conectar con otro ser humano Y estrategia de conquista No tienen ninguna capacidad Y particularmente Con el sexo opuesto Y desde esa perspectiva Nos muestra justamente A este personaje Que yo también lo encontré Muy desesperanzador En varios aspectos Porque él de verdad Lo único que quería Era que lo quisiera Que no era No era el contacto Físico Burdo Sino que era Era buscar El contacto Más de conectar Con otro Y eso Fue súper triste Porque también te habla Un poco de la incapacidad De conectarse Claro Y ahí también Hay una cuestión Re interesante Que yo lo vinculé Porque él tiene un amigo Que cura Empezamos Jean-Pierre Dubé Entonces Pero espérate Mira Yo vinculé eso Con la conversación Que él tiene con su amigo Cura Ya Entonces Bueno Pero es súper interesante La tesis que desarrolla Porque yo suscribo esa tesis Ustedes que son profesores Los tesis Trabajamos con adolescentes Y con jóvenes También Es súper interesante Pero está tan sobrevalorado El tema del sexo ¿Te fijas? Que por ejemplo Que no le pasaba Mi generación Como soy una señora anciana Mi generación Al contrario El sexo estaba Profundamente reprimido Y además Como me tocó crecer En un periodo De la De gobernanza Muy difícil Tú tenés puesto Toda tu pulsión erótica En otro lugar Entonces Pero ahora Está tan sobrevalorado Y naturalizado Que yo creo que Los chicos Finalmente Yo siento que hay Muchos jóvenes Que están en esa situación O sea ¿Cómo es que me enfrento al sexo? Yo no solamente Tengo que tener sexo Además tengo que ser Bueno en el sexo Además tengo Si me siento Lo que es para una mujer Pensar que Naturalmente Tienen que ser Súper sexy Súper erótica Súper flaca Tener orgasmos Es un trabajo De pareja Que tiene que ver Entonces es súper interesante Cuando él se junta Con este Que ahora es sacerdote Que habían sido compañeros En el colegio Dice Se ve como una torta de frijoles Y en Pierre Bouvet Me habla de sexualidad Los curitas Siempre hablando de sexualidad Según él El interés Que nuestra sociedad Finca experimentar Por el erotismo A través de la publicidad Las revistas Los medios de comunicación En general Es totalmente ficticio A la mayoría de la gente En realidad Le aburre enseguida el tema Pero fingen lo contrario A causa de una estrafalaria Hipocresía Al revés Llega al centro de su tesis Nuestra civilización Dice Padece un agotamiento vital En el siglo de Luis XIV Cuando el apatito Por la vida era grande La cultura oficial Enfatizaba la negación De los placeres de la carne ¿Cierto? Cuando está Tonto Así Desatado Detonado No Represión Recordaba con insistencia Que la vida mundana Solo ofrece satisfacciones Imperfectas Que la única fuente Verdadera de felicidad Está en Dios Un discurso así Firma No se podría terminar ahora Necesitamos la aventura Y el erotismo Porque Porque necesitamos Hoy nos repetir Que la vida Es maravillosa Y excitante Que está claro Que sobre esto Tenemos ciertas dudas Suscriba esa tesis Solo eso voy a decir Yo creo que por eso La gente Coge Bueno A propósito de esa tesis Yo voy a ir con Con tu tema Siempre se ha explicado Creo que si Vuelve que hubiera nacido En Chile Y hubiese Hubiese escrito Hubiese escrito Esta canción Pero lo hubiera escrito En serio O sea como que Esto es No es la parodia Ni es El mensaje Para mostrar Un hecho O constatar Una realidad Sino que Lo hubiera dicho Bueno esto es lo que yo creo Por lo tanto Los prisioneros Corazones rojos Corazones rojos Corazones fuertes Espaldas débiles De mujer Mil insultos Como mil latigazos Mil latigazos Dame de comer De comer cordura De comer comida Yo sabré Cómo traicionar Traicionar Y jamás pagar Porque yo soy Un hombre Y no te puedo mirar Eres ciudadana De segunda clase Sin privilegios Y sin honor Porque yo doy la plata Estás forzada A rendirme honores Y seguir mi humor Búscate un trabajo Estudia algo La mitad del sueldo Y doble labor Si te quejas Allá está la puerta No estás autorizada Para dar opinión Corazones rojos Corazones fuertes Corazones rojos Hey mujer 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 Con tu amor de niña Sacaré ventaja De tu amor de adulta Me reiré Con tu amor de madre Dormiré una siesta Y a tu amor de esposa Le mentiré Nosotros inventamos Hey Nosotros compramos Ganamos batallas Tú y tú también Tú lloras de nada Y te quejas de todo Para cuando a veces Nos emborrachamos Corazones rojos Corazones rojos Corazones fuertes Hey mujer 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 En la casa te queremos ver Lavando ropa Pensando en él Con las manos sarmentosas Y le entre pierna Bien jugosa Ten cuidado De lo que piensas Hay un alguien Sobre ti Seguirá esta historia Seguirá este orden Porque Dios así lo quiso Porque Dios también es hombre Hey mujer Y no me digas nada A mí Hey mujer Corazones rojos No me miren así Hey mujer Y no me digas nada A mí Hey mujer Corazones rojos Hey mujer No me digas nada A mí Hey mujer Corazones rojos Si Maopasán se volvió loco Fue porque tenía una aguda conciencia De la materia De la nada y de la muerte Y porque no tenía conciencia de nada más En eso se parecía a nuestros contemporáneos Se establecía una separación absoluta Entre su existencia individual Y el resto del mundo Esa es la única manera En que podemos pensar el mundo actualmente Por ejemplo Una bala de una magnum del 45 Puede rozarme la cara E incrustarme en la pared Que tengo atrás Yo saldré ileso En caso contrario La bala destrozará la carne El dolor físico será considerable Tener el rostro mutilado Tal vez el ojo también estalle Y en ese caso Seré mutilado y tuerto Y desde ese momento Inspiraré repugnancia A los demás hombres Hablando más en general Estamos Todos estamos sometidos Al envejecimiento Y a la muerte Estas nociones de vejez De muerte Son insoportables Para el individuo Se desarrollan soberanas Y incondicionales A nuestra civilización Ocupa progresivamente El campo de conciencia No dejan que en ella Subsista nada más Así poco a poco Se establece la certeza De que el mundo Es limitado El mismo deseo Desaparece Solo queda la amargura Los celos y el miedo Sobre todo Queda la amargura Una amargura Inmensa Inconcebible Ninguna civilización Ninguna época Han sido capaces De desarrollar En los hombres Tal cantidad de amargura Ampliación Del campo de batalla Es lo que hemos intentado Hacer hoy Ampliar nuestro campo De batalla Salir de nuestro campo De normalidad Si es que eso Fuese posible El magnífico texto A mi Top 5 Entra a mi Top 5 De verdad Ahora lo necesito En físico Porque he dado rarta Tanda acá buscándolo En el computador Chiquillo El Bernardo nos está apretando Que nos queda muy poquito tiempo Tenemos a Don Juan medio chato Si Ha escuchado Como sea A veces la palabra se queda Ya Últimas consideraciones Estoy buscando la parte Que quiero leer No lo encuentro Mira A mi me pasa Como para ir cerrando Que Primero Es el primer libro Que yo le debo De Walter Por lo tanto Era un pendiente Y Me perturbó Me perturbó Esta capacidad Que tiene De golpearte Con ciertas escenas De decirte Mira sabes que No importa nada Pero en realidad Hay estas dos cosas Que fijarse Que el sexo Y la parte económica Están relativamente Están vinculados Si o si Y el modelo Nos ha cooptado Y estamos jodidos No podemos hacer nada Y un largo etc La historia Del amigo De nuestro héroe Es brutal Termina muerto En un accidente Después de que Pero yo sentí Que era un suicidio Es que lo inducen No lo dice No lo dice No lo dice Pero también queda Pero además Es magnífico eso Cuando queda abierto Claro Queda abierto eso de Bueno mira Te paso un cuchillo Anda a matar Al loquito Y a la mina Que te rechazó Y al final no puede Y se termina Chantando En el auto Detrás de un camión Se mata instantáneamente Víctima Víctima de su impotencia Exacto Impotencia Y impotencia Claro Y termina Tiene Tiene momentos Que son memorables A mi me Me jode de repente Pero es una mala costumbre Y eso lo digo En propiedad Es una mala costumbre De repente uno que Busca estas Líneas donde poder Guiarse Ir agarrándose de cosas Y justamente Me pasó que a veces Era como ir a tropezones Con ciertas partes Pero justamente Por esta Esta necesidad De devuelver Quizás por ser súper La prima De cómo se llama De meter todo Junto En una misma obra Si Yo lo mismo Digamos Me quedé con la sensación De que este protagonismo El protagonista Justifica permanentemente Esta inacción Frente al mundo Esta renuncia Pero finalmente Esto tampoco lo hace muy feliz Porque si bien Uno va viendo a lo largo De la novela Cómo se va deteriorando Su salud física y mental Cada vez más Y al punto De ir perdiendo la capacidad De discernir entre el bien Y el mal Él es el que pone el cuchillo En las manos De esta otra persona Es decir El abandono Del campo de batalla La aceptación de la fatalidad Finalmente no soluciona nada Y esta deshumanización De alguna forma Lo va conduciendo a justificar el mal En el fondo El capitalismo Es una porquería Es una mierda Te puedes quejar Pero no hay lucha posible Y este abandono Tampoco a la larga Significa nada Claro Porque finalmente Todos somos descartables Y en ese sentido Somos cuerpos que nos importan Bueno, eso está fantástico Oye, yo solamente quiero leer Una última cita A mí me encantó En términos literarios Pero insisto No sé Yo siento que este es un libro De otro Pero algunos hacen el amor Todos los días Otros cinco o seis veces En su vida Algunos hacen el amor Con docenas de mujeres Otros con ninguna Es lo que se llama La ley de mercado En un sistema económico Que prohíbe el despido libre Cada cual consigue Más o menos Encontrar su hueco En un sistema sexual Que prohíbe el adulterio Cada cual se las arregla Más o menos Para encontrar Su compañero de cama En un sistema económico Perfectamente liberal Algunos acumulan Considerables fortunas Otros se hundan En el paro y la miseria En un sistema sexual Perfectamente liberal Algunos tienen una vida Erótica variada y excitante Otros se ven reducidos A la masturbación y la soledad El liberalismo económico En la ampliación Del campo de batalla Su extensión A todas las edades de la vida Y a todas las clases de la sociedad A nivel económico Rafael Ticerán Está en el campo de los vencedores A nivel sexual En el de los vencidos Algunos ganan Ambos tableros Otros pierden en los dos Las empresas se pelean Por algunos jóvenes diplomados Las mujeres se pelean Por algunos jóvenes Los hombres se pelean Por algunos jóvenes Hay mucha confusión Mucha agitación Wow Tesis Tesis Ya Oye Don Juan Le queremos con el almita Esperamos que toda la semana No La próxima semana Le vamos a traer bebida Ahora trajimos Una sola El profesor fallo Ay profe te queremos Tanto que estés acá Te citabas Fernando Si no Ya al fin los tres Nos sacaremos nuestra foto La subiremos a redes Ya Ya fue el Víctor Tolosa Solamente quiero decir Que lo extrañaré Me ponía los temas Fue así Ya que Ya oye Tenemos escuelita Clubes de lectura Y demás Y esta ha sido La República de las Letras Muy buenas noches Y también Buenas noches Tienes 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 Tienes